Somos algo igual pero sal, te suelto para destruirme sin total No somos tan falsos como para ser tan plásticos Somos algo igual pero sal, te suelto para destruirme sin total Para nosotros es difícil fingir todo si es tan básico Aclárame el paso, sácame de tu maleta que el frío no me afecta Después que no te vea, dar paso sin mi Si ellos saben que el primer lugar es solo un nombre Cántanos con la seguridad Diviértenos un poco, diviértenos un poco Antes de morir, quiero que describas Tantas cosas, ocho mil y todo lo que sea posible Que hicimos, en donde estuvimos, todo por parte en velocidad Tiempo hay de más Aclárame el paso Sácame de tu maleta que el frío no me afecta Después que no te vea, dar paso sin mi Si ellos saben que el primer lugar es solo un nombre Que dicen como soy Hacia donde quiero proyectarme ¿Quién dice que eres así? ¿Crees que se haga tarde? ¡Hacia dondevedadlos!